Grupo Corleone presenta las 8 de ángulo informativo Pero viene al tema de agua saludable, viene a la laguna y viene también a Durango al tema de la potabilizadora AMLO visitará Durango para revisar proyectos clave El presidente López Obrador estará el fin de semana en la entidad para evaluar avances en proyectos como la planta potabilizadora y el agua saludable en la laguna Usuarios reportan problemas en transporte público de la capital Denuncian cobros arbitrarios, falta de ventilación y sobrecupo en camiones mixtos en la ruta San José del Molino Presa Tunal 2 es crucial para la potabilizadora según CEMI Francisco Salazar, presidente de la Cámara de la Construcción Destaca la importancia de la obra para asegurar el pleno funcionamiento Tuvimos una defunción por picadura de Alacrán, una niña de una localidad del Mezquital Niña fallece por picadura de Alacrán en el Mezquital Van 2.559 casos registrados este año en Durango Se prevé un aumento del 70% debido al calor Informó Edgar Rodríguez de la Secretaría de Salud Tragedia en Tlahualilo Adolescente fallece en accidente Jared, de 14 años, murió al volcar su camioneta en la carretera Gómez Palacio Vinculan a proceso a Fofo Márquez por agresión en Aucalpan Fiscalía del Estado de México vincula a Rodolfo N. el Fofo por agredir a una mujer en el mes de febrero Homicidios en México disminuyen un 19% La coordinación entre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas ha reducido los asesinatos del 2018 a 2024 según el gobierno federal Están equivocados, lo digo de manera respetuosa Quienes están pensando Que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial Así reaccionó AMLO ante cuestionamientos sobre la reforma al Poder Judicial Gabino Restaurante Presentó